Frases de Antonio Machado que te serán útiles en tu vida Antonio Machado nació en Sevilla en 1875 y falleció en Collier, Francia, en 1939. Poeta español, aunque influido por el modernismo y el simbolismo, su obra es expresión lírica del ideario de la generación del 98. Hijo del folclorista Antonio Machado y Álvarez y hermano menor del también poeta Manuel Machado, pasó su infancia en Sevilla y en 1883 se instaló con su familia en Madrid. Hemos realizado una selección de frases y lecciones de este gran poeta que seguro te serán útiles en algún momento de tu vida. Tras el vivir y el soñar está lo que más importa, el despertar. Todo necio confunde valor y precio Peor que ver la realidad negra es el no verla En mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad Despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien, importa más que el hacerlas Benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin o conformidad con lo inepto, sino voluntad de bien La verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense al revés Es propio de hombres de cabezas medianas en vestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza En el corazón tenía la espina de una pasión, logré arrancármela un día, ya no siento al corazón Ayudadme a comprender lo que os digo y os lo explicaré mejor Lo que el poeta está buscando no es el yo fundamental, sino el yo profundo No te fíes de las palabras En esta vida encontrarás a muchas personas que viven mal y hablan bien Puestos a elegir entre la verdad y el placer de buscarla, elegiríamos lo segundo La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido El ojo que tú ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque él te ve Para dialogar, preguntad primero, después escuchad Por mucho que un hombre valga, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre La muerte es algo que no debemos temer Porque mientras somos, la muerte no es Y cuando la muerte es, nosotros no somos La alegría consiste en tener salud y la mollera vacía Dices que nada se crea, no te importe Con el barro de la tierra, haz una copa para que beba tu hermano Toda incertidumbre es fructífera Siempre que vaya acompañada del deseo de comprender Entre vivir y soñar hay una tercera cosa Adivínalo Converso con el hombre que siempre va conmigo Quien habla solo, espera hablar con Dios un día ¿Para qué llamar caminos a los zurcos del azar? Todo el que camina anda, como Jesús, sobre el mar Después de la verdad, nada hay tan bello como la ficción La ausencia de vicios suma muy poco a la suma de las virtudes de uno Caminante, son tus huellas el camino y nada más Caminante, no hay camino, se hace camino al andar Al andar, se hace el camino Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar En preguntar lo que sabes, el tiempo no has de perder Y a preguntas sin respuesta, ¿quién te podrá responder? Los que están siempre de vuelta de todo, son los que nunca han ido a ninguna parte Descubrí el secreto del mar, meditando sobre una gota de ropa A las palabras de amor, le sienta bien un poquito de exageración Todos nuestros esfuerzos deben tender hacia la luz Tu verdad no, la verdad y ven conmigo a buscarla La tuya, guárdatela Hay dos clases de hombres Los que viven hablando de las virtudes y los que se limitan a tenerlas Juzgarnos o corregirnos supone aplicar la medida ajena al paño propio En política, solo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire Jamás quien pretende que sople el aire donde pone la vela Comparte este vídeo si te gustó Y recuerda una cosa La felicidad está dentro de ti Disfrútala y compártela Yo lo acabo de hacer por ti Un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!